Es un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Y estas son las noticias más importantes en este miércoles. Los diputados del FMLN respondieron a las declaraciones de la embajadora estadounidense Jean Mains, quien dijo que no había dinero para que la Asamblea aumentase el Fondo para el Desarrollo Económico y Social, conocido como FODES para las alcaldías. Que deje el papel de ser procónsula. Ella es embajadora, no es procónsula. Las autoridades de este país ya están definidas. Me parece ser que ella está abusando de su posición. Ella no es la indicada para dar opiniones de este tipo. Pero si se las quiere dar a algún sector político y ese sector político hacerle caso, ah bueno, ese es su problema. Pero nosotros como FMLN lo que pedimos es respeto. Como siempre lo hemos pedido, respeto a la institucionalidad de El Salvador, respeto a su mecanismo, respeto a su independencia. Yo creo que a las señoras no les gustaría que nosotros llegáramos a decirle a Estados Unidos, miren, señor Trump, hágalo así. Lo más seguro es que me va a mandar a freír espárragos y va a tener razón. ¿De acuerdo? Entonces yo le digo lo mismo, miren, señora, deje de ser procónsula. Usted es embajadora. Respeta. La diputada Nidia Díaz también se refirió a las declaraciones de la diplomática y a las acciones que otras fracciones han tomado respecto al tema. A mí me extraña que todos los diputados, el día que trajeron los alcaldes esa posición, todos manifestaron su interés. Y ya después que la embajadora intervino de Estados Unidos, que no debe intervenir ni injerenciar en los asuntos internos de nuestro país, y ya después que sentaron a los dos partidos de ARENA con Nayib, el presidente electo, ya empezaron a cambiar los de ARENA y ya empezó a cambiar el PCN, todo, ¿verdad? Entonces quiere decir que la política interna de nuestro país está regida por otros. No, no debe ser así. Para eso somos un país soberano. La propuesta es que el FODES aumente dos puntos y pase del 8 al 10 por ciento para que así las alcaldías cuenten con más presupuesto para trabajar. El director de la policía, Howard Cotto, dijo este miércoles que el asesinato del político Ramón Curi no fue producto de la violencia que afecta al país, sino que fue un hecho planificado. Cotto aseguró que aún no se puede hablar sobre los motivos del crimen, pero dijo que no fue un hecho al azar, además de confirmar que como parte de la investigación se han realizado nueve allanamientos en tres viviendas, cuatro locales de la PNC, el casillero del agente involucrado y un espacio donde se reunían los involucrados. Las autoridades también confirmaron que dos de los detenidos son los hermanos Samuel Elías Delgado y Oscar Remberto Delgado, ambos escoltas del secretario general del PCN y que además tienen contratos en la Asamblea Legislativa desde el 2012 y 2018 respectivamente. El otro capturado es el policía Santos Hernández, que estaba destacado en el sistema de emergencias 9-11. Una nueva marcha por la defensa del agua dejó a dos manifestantes detenidos y varios daños al edificio de la Corte Suprema de Justicia. La marcha se organizó frente a la entrada principal de la Universidad de El Salvador y tenía como objetivo llegar a la Asamblea Legislativa para rechazar el acuerdo de la Comisión del Medio Ambiente y Cambio Climático. El acuerdo otorgaba al sector privado un lugar en la Junta Directiva de la Autoridad Hídrica que decidiría sobre la gestión del agua en el país. A su llegada al centro de gobierno, los manifestantes se toparon con una barricada instalada por la Unidad del Mantenimiento del Orden de la Policía que les impidió el paso hacia la Asamblea. Como respuesta al bloqueo, los participantes de la marcha lanzaron agua, piedras y cohetes a los agentes provocando daños en el edificio de la Corte Suprema de Justicia. La confrontación dejó a un estudiante de periodismo de la Universidad de El Salvador y otro joven detenidos por alterar el orden público y daños a la propiedad privada. La captura de ambos generó diversas reacciones, entre ellas la del presidente electo Nayib Bukele quien a través de sus redes sociales exigió a la policía la liberación inmediata. Las autoridades salvadoreñas confirmaron que no han recibido ninguna petición de captura contra la candidata presidencial guatemalteca Telma Aldana. La orden de captura contra Aldana se conoció al martes y fue confirmada este miércoles al momento de hacerse pública. La candidata se encontraba en un viaje programado en El Salvador. Sin embargo, autoridades policiales confirmaron que no hay orden internacional de captura y que tampoco se ha dado comunicación oficial con las autoridades guatemaltecas. El director de la policía, Joao Hualcoto, agregó que la candidata presidencial puede estar en El Salvador sin ningún problema y que tampoco divulgarán la información personal sobre su ubicación. Aldana es acusada de los delitos de peculado por sustracción en forma continuada. La orden de captura se conoció horas después de su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral y según las leyes de Guatemala, los candidatos tienen inmunidad desde su inscripción y no pueden ser detenidos ni procesados. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana. Noticias LPG. Noticias LPG.